La responsable de la capacitación de la policía municipal, Nancy Velázquez Saritas, informó que concluyó las pláticas de sensibilización denominado Moral Policial Un Encuentro Contigo Mismo. Dijo que una psicóloga impartió las pláticas para que 45 elementos sean los difusores con sus compañeros que muchas veces no están preparados mentalmente con la carga de trabajo y situaciones en los que se ven involucrados todos los días. La psicóloga Fabiola, que es la coordinadora del Centro de Integración Juvenil, ella con nosotros en conjunto, bueno, por indicaciones del señor presidente, ya ven que está muy a la mano de que hagamos todo lo posible para que la función policial cambie, ¿no? Antes que todo, pues es una programación neurolingüística que es la que tenemos que reprogramar básicamente en cuestión de cambiar el chip de la función policial y poder fortalecer la función policial del lado humano. Terminamos el curso con 45 elementos, esto ellos en su momento lo van a bajar a sus grupos, entonces se les da un determinado número para que ellos bajen la información a los demás elementos. Y prácticamente lo estamos trabajando en conjunto con el Centro de Integración Juvenil por el lado de que la psicología es muy importante para, ¿no? Para que la función policial, pues día a día vayamos cambiando esa percepción tanto del ciudadano como el del elemento, porque de pronto el día a día, pues te lleva a lo mismo. Y cambiar esa actitud, sobre todo la atención con la ciudadanía, es lo que estamos ahora cambiando. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias.